En la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, a los tres días de medio agosto del año 2010, comparecen a celebrar su matrimonio civil. Ambos comparecientes manifestaron que era su voluntad casarse, tomándose recíprocamente como contragentes. Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimento. ¿Acepta por esposo a Rodolfo Antonio Humano? Sí. ¿Jodolfo Antonio Humano quiere y acepta por esposo a Juan Carlos Lizárraga? Yo, la intrastrita, jefa de la sección matrimonios, declaro que Juan Carlos Lizárraga y Rodolfo Antonio Humano quedan unidos con el legítimo matrimonio de acuerdo a la ley 26.618. Un besito, Rodolfo Antonio Humano. En la ciudad de contraer matrimonio civil, Rodolfo Antonio Humano, el concejal de Bellavista, y Juan Carlos Lizárraga, también funcionario de la municipalidad de esa ciudad del interior de la provincia de Tucumán, en una ceremonia breve, en la cual se ha producido el primer casamiento gay político del país y el primer casamiento gay de la provincia de Tucumán. Porque estamos luchando con el INADI, punto, por la igualdad. Ahora yo creo que realmente vamos a seguir, digamos, luchando por otras leyes, así nos amparen como nos han amparado ahora por este matrimonio que es tan importante para nosotros, para la comunidad gay. Yo creo que todos tenemos que empezar a salir ya de los guardarropas, donde estamos guardando durante tantos años, y empezar a animarnos a casarnos. Por eso he querido dar el pie inicial como política, para así se empiecen a animar las otras compañías. ¿Y lo han sentido siempre? Pero totalmente. Están todas mis hermanas, mi madre, que me está acompañando, que se venía de Santiago del Estero porque ella estaba ahí. Bueno, siento el apoyo de mi hermana, de la gente que me quiere, mis compañeros pares. Le he visto a todos mis compañeros concejales que me están apoyando. Me sentí el apoyo mucho, no pensaba sentir tanto apoyo. Y sueño como político todavía me falta. Es como que yo sueño ser intendente de la ciudad de Bellavista, cuando el señor intendente deje de estar, digamos, en Bellavista, se vaya a Catamarca a ser gobernador. Y yo quiero ser, porque él tiene el proyecto de ser gobernador de allá, y yo quiero ser intendente de mi pueblo. Feliz a él. ¿Hacía muchos años que mantenía esta relación? Él, sí. Sí, hace más de 10 años. ¿Cómo se siente hoy con esta posibilidad que tiene Rodi de poder unirse a la persona que quiere? Y bueno, estoy feliz. ¿Usted lo ve bien a él? Sí, sé bien. Contento. ¿En Bellavista cómo han sido los últimos días? Porque ha tenido mucha trascendencia esto. Sí, bueno, siempre, todos los que lo apoyan, porque mucha gente lo apoya a él. Así que está muy contento.